Shinzo Abe, primer ministro japonés, decidió extender el estado de emergencia hasta el 31 de mayo a medida que los contagios por coronavirus están por llegar a los 15.000, según el Ministerio de Salud de Japón. En conferencia de prensa, confirmó que el confinamiento decretado desde el 7 de abril no será absoluto para las 47 prefecturas, sino para aquellas donde se ha reportado un mayor número de transmisiones, como la capital Tokio. Reportó que la saturación del sistema hospitalario ha sido una clave para ampliar la cuarentena, después de que los nosocomios requirieron al gobierno 10.000 ventiladores para enfermos en situación crítica. Agregó que a pesar de la gran cantidad de ventiladores para los pacientes con complicaciones, con que se cuenta para combatir por el nuevo tipo de neumonía, el país ha logrado mantener una constante a la baja respecto a las infecciones, fundamentalmente debido a que la población se ha abstenido de salir de sus hogares.